Durante el fin de semana se dio una excelente noticia para el deporte de San Carlos con Kiani Adaya de Cuestillas de Florencia que estuvo representando a nuestro país en el campeonato centroamericano U21 en voleibol playa que se realizó en Guatemala. En la semifinal Kiani Araya y Ana Fallas avanzaron porque lograron vencer a Mireia González y Adana Funes del Salvador con marcador de dos sets a cero ganaron las ticas. Se fueron para la final y al final la pareja Araya Fallas de Costa Rica caerían ante Guatemala con Paola Alvarado y Laura Quiñones que se dejaron medalla de oro porque quedarían dos sets a cero. Marcador 21-19 el primero, 21-19 también el segundo, bastante parejo pero al final las guatemaltecas se dejaron la medalla de oro en este campeonato centroamericano edición número 13.